Es la voz de diferentes marcas que cuando escuchas decís Ah, es esa voz, pero no sabemos quién es él O por lo menos a mí me pasó que lo conocía Pero no porque era característico justamente de esas marcas Y lo tenemos acá con nosotros a Fabián El Cancelo Bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí para compartir esta casi hora De un montón de experiencias que tienen que ver con la locución Y también me di cuenta cuando llegué a Buenos Aires Que hay que estar muy formado para competir Porque competís con lo mejor de lo mejor O sea, la publicidad no graba a cualquiera Eso es mentira Mirá, hoy creo que cada generación Requiere más entrenamiento O sea, con cada generación El locutor de los 70 a lo mejor se preocupaba por un tono Grababa Chao, hoy tenés que ser locutor Actor Tenés que saber de oratoria Neutro Doblaje Si podés un poco de canto Ser hasta pasacés con algunas cosas Cómo te vendés La forma de venderte Hoy venderte No es solamente El locutor no es solo la voz Eso es lo primero que tengo como eslogan Es El locutor no es la voz Es la voz Y mucho más Y ese mucho más Es el que va a decidir si trabajás Si sos exitoso Si te va bien Si podés vivir de esto Y esa formación Hay que tenerla hoy Hay que tenerla Uno sale del instituto Para recién arrancar Para ser locutor O sea Vos tenés un carnet Es un Un carnet Que te habilita Que está buenísimo Y la base Es la base Está bien Es la base necesaria Que tenés que hacerla Que tenés que tomarla Y que después Hay que llenarla O sea, hay que empezar a agregarla Es un motor O tenés el motor Y el motor un poco andando Listo Vos van a poner la rueda de competición El turbo Entonces hoy en día No tener esa formación Y te limita bastante Lo que uno busca Es la versatilidad La ductilidad Vos tenés que ser dúctil Hoy te piden casi algo Que antes sería un insulto al locutor Hoy cuando vas a grabar Te dicen ¿Qué no suena el locutor? Viste Y vos decís ¿Pero qué hice? Estudié tres años Como un boludo al Pepe Perdón, eh Estudié al Pepe Tres años Para que me digan No, no Lo que hiciste Olvídate Y no es así En realidad El desafío de hoy Es ¿Cómo Hacer que tu locución Bien marcada Con una buena dicción Porque eso también es fundamental El trabajo foniátrico O sea, el foniatra Una vez por año mínimo Eso Que te vea las cuerdas Con la camarita Eso es fundamental El fonaudiólogo Uno de los consejos Que le di a Maxi A mi hijo Y a todos Los que están estudiando Y recién ingresando A la locución Es algo que Estoy diciendo muchas cosas Que yo no hice Y que me arrepiento Y que creo que Tuve mucha suerte También Porque hoy en día No podría trabajar Sin esa preparación técnica Que había que tener Y hay que tener El fonaudiólogo Es fundamental Para el locutor Porque el locutor comercial Y el de doblaje Para mí son Las dos Aristas de la locución Que más precisión Requieren O sea, el locutor comercial Tiene que sonar Perfecto Redonda la voz Final es bien La voz en un buen estado Saludable Y eso lo lográs Solamente entrenando O sea Está bien estudiar Está bien que tengas En los tres años Foñatría Pero Si después de que Te recibiste Dejas los apuntes De Foñatría tirados Y no entrenás Y bueno Es como un jugador de fútbol Que dice Bueno, yo no entreno El domingo Voy y juego Y Si Jugás Vas a jugar Ahora No creo que ganes Muchos partidos O que no te lesiones Es como la locución Y un estilo nuevo Hace un tiempo Esta parte Por lo menos en Buenos Aires Había muchos locutores Que estaban Como enojados Con este nuevo estilo Descontracturado Hoy se busca Lo que te decía recién Que el locutor No locute Pero si vos te pones A escuchar Los nuevos estilos que hay Son locutores Que Vencieron ese desafío De sacartonarse Pero cada letra Está bien pronunciada No da lo mismo Que hablo Con todo respeto No porque diga Un ferretero Un verdulero Con todo el respeto Con esas profesiones Que sea locutor Que un locutor formado No es lo mismo Por más que lo haga Canchero Distendido Cercano Al oído O a un amigo Hay una técnica Atrás de eso Para hablar Naturalmente Y que se te entienda todo Tenés que haber pasado Tres años Y haber hecho Un ejercicio foniátrico Si no realmente No vas Hablar muy bien Que digamos Vamos a entender Primero hay que escuchar mucho Hay que estar abierto A la marca Hay que salir del ego Del ego Del aplauso Viste Oh que buena voz que tengo Eso está bien Pero para la gente Que no sabe De que trabajas Está bien Que te cheque Que buena voz que tenés Eso sirve para eso Queda ahí Pero después Hay que estar abierto A la marca Hay que amigarse Con 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 el error O sea En el error Vas a encontrar La innovación En En la equivocación En no pegar un casting Y que hayas elegido Otro tono O otro estilo Está tu Tu crecimiento O tu Mirar el carnet Y pensar ¿Qué hago con esto? ¿Para qué sirve? ¿Entendés? Bueno, pará Hay un nuevo desafío Escuchar mucho Que no significa copiar Escuchar Lo que se usa Y tratar De tus límites Empujarlos Empujarlos A mí Como voz grave Y No es el mejor momento De la locución Porque hoy graban Para las voces graves Hoy graban voces medias Descontracturadas Muchos actores Y mucha locución femenina Bienvenido sea para ustedes La locución femenina De hace 10 años Era una cada 10 Y hoy la tanda Hay una igualdad Casi Tengo que hay un 5 y 5 5 femeninas O más Y 4 masculinos La verdad que en eso La locución es muy Muy igualitaria Y está bueno Pero hay que adaptarse Escuchando Escuchando mucho Practicando Grabándose No solamente hablando Leyendo en voz alta Que está bueno Es un ejercicio Que hay que hacerlo Yo todos los días Tengo mi cosita Leo Hago lo que puedo Porque no tengo otra manera Porque también descuide mucho Mi voz La descuide mucho Y entendí Con los años Que la voz envejece Que hay que cuidarla Hay que largar el pucho Si fumás El alcohol Dejarlo La comida Estamos hablando de cosas Que no tienen nada que ver Con la locución Pero tienen mucho que ver Es que sí Yo tuve muchos problemas Con la locución En una etapa de mi vida Y hoy tengo ese problema Hoy Hoy particularmente Que ando con un De reflujo El reflujo Es un tema Crucial En la voz En tu producto O sea Una buena alimentación No tener El reflujo Que te quema Las cuerdas vocales Cuidar Cuidar la salud Bucal es todo Y para adaptarte Es escuchar Escuchar Y no pelearse Con los nuevos estilos Y tampoco quedarse encerrado En Que bien que sueno Mi estilo tiene que funcionar Pero no lo vendes hoy eso Bueno Pero me quedo con mi estilo No Porque el creativo El que te marca Está buscando en vos Algo distinto Un diferencial Algo distinto Que suene distinto A lo que hacías Ese es el desafío Claro Fabi Esto de Lo que hay detrás De cada marca Yo creo que hablemos eso Porque es muy interesante Porque no es solamente La voz Algo fuiste mencionando A lo largo de tu relato Pero Detrás de Para llegar a una publicidad Detrás de una marca Hay un trabajo Tremendo Hay un ida y vuelta Hay productores Hay creativos Hay directores creativos Que filtran la idea Hay gente Que está pensando Si tu voz va para eso O no va Hay un ida y vuelta De mail Que van Que vienen Y a la hora de grabar De estar en un estudio Que para mí es la mejor forma Porque es un antiguo A mí me gusta mucho más Cuando la cosa se cocina Ahí He hecho en casa He hecho ahí Con el director creativo Con la gente de cuentas Por ahí te encontrás Con 8 10 personas Atrás de un vidrio Entendés Todos hablando Marcándote Y vos tenés que ser Permeable Entender Y tratar De devolverle En las marcaciones Que se van haciendo Desde la primera toma Hasta la Puede ser 100 tomas Para decir un nombre O pueden ser dos tomas No importa La búsqueda es Lo que el cliente quiere El cliente es Cliente Propiamente dicho Pueden un ejemplo Ford Bueno Viene una persona de Ford Viene gente de la agencia Vienen creativos Viene el director creativo El director de la película Hay mucha gente que opina Porque hay mucho riesgo Porque hay mucho Mucha plata Puesta En esos 20 30 Y la intención Está trabajada Eso es lo que a vos Te enriquece como locutor Justamente Escuchar Distintas indicaciones Y vos tratar De devolverle Te tira una pelota Devolverle media Por lo menos Te piden un cambio No quedarte estructurado En Ir por el cambio Vos tenés que mostrar Tu utilidad Tenés que mostrar Dentro de tu zona De confort Bueno Este límite para acá Y este límite para acá En este rango Juego Y todo lo que me proponen Trato de absorberlo De entenderlo Y de tirarlo Eso Es el ir y vuelta Con la marca La marca Tiene mucho Mucho recoveco Una marca Antes de hacer un comercial Hay una parte legal Hay una parte De qué quieren comunicar En qué contexto Se comunica No es lo mismo Comunicar Una oferta En tiempos de pandemia Que en tiempos Donde todo es Pumper arriba Y la gente está O sea Hay mucho Hay mucho análisis De mercado Que esa es la gran diferencia Que yo vi Entre Rosario Y Buenos Aires En cuanto a Cómo se trabaja ahí Porque ahí está la meca Porque ahí están los estudios Porque están las productoras El cine publicitario Entonces Está todo metido ahí Y como hay mucho dinero también En la publicidad Hay mucha gente también Para opinar Para decidir Bueno Uno tiene que estar atento Tiene que estar siempre dispuesto La disponibilidad Es clave también No sé si se puede decir Pero Alguna marca Que sea tu voz Bueno Tenés voz de varias marcas Y alguna que te haya costado Sacar Lo que realmente Te pedía El equipo de trabajo Bueno Sí De las que más me costó Toda la vida Fueron las ofertas Muy arriba Yo tengo un supermercado Que se llama La Anónima Que grabó hace muchos años Y fueron cambiando mucho Hay momentos Donde no me gustaba El tono Donde me estaban llevando Era un tono Que yo estaba Tres tonos arriba Es casi imposible Trabajar Trabajarlo Y muy oferta Muy arriba Y eso al principio Me costaba Hasta que bueno Le voy a agarrar Sigo aprendiendo Porque creo que el locutor También es eso Está siempre Egresando de tercer año Si no Te tenés que retirar Si vos Después de Yo que hace Casi 30 años Que trabajo de esto Y vivo de esto Y para mí Es un desafío constante Los nuevos locutores Es a ver qué hacen Bueno Me estabas preguntando Por una marca No me equivoco Marcas tuve Tuve muchas Gracias a Dios Grabé de todo Fui la voz de Chevrolet En una época exclusiva La voz de Santander Rigo Hoy tengo Banco Macro Cosas de Peugeot Tengo varias dando vueltas Todavía Bastante Uvasal Trabajo para New Holland Fui la voz de Radio Nacional Durante 10 años Trabajé en Rock & Pop 16 años O sea Me dio mucho Eso me dio mucho Rock & Pop Para mí Fue una radio Que No sé si Que mejor pagaba Porque todos sabemos La realidad de los medios Que Los locutores Entrás ahí Y la verdad que Los medios grandes No pagan A los locutores Le pagan a la celebridad O sea A los pergolini A los grosos Les pagan A los locutores Bueno Cuesta mucho más Pero aprendes mucho Y las radio Rock & Pop Y Radio Nacional Me dieron Mucho Mucho también Mucha experiencia Rock & Pop Me dio mucha Ir y vuelta Con los tonos Probar Jugar con los tonos Ir más allá De los límites Por más que quede ridículo Y esas cosas Te van enriqueciendo Tu background de locutor ¿No? Sí Y cuando hablamos De la preparación Y el entrenamiento vocal Hoy competís Contra el mundo O sea Tenés que estar Muy bien preparado Para agarrar Parte de esas tortas Comerciales De Latinoamérica De Buenos Aires O de Rosario mismo O sea Hoy competís Contra el mundo Lo primero que tienen que hacer Es tratar de llegar Eh Hacer llegar Un buen material Que sea Potente y conciso A las productoras Y a los estudios ¿Por qué? Potente y conciso Porque Hoy ningún productor Ninguna agencia Ningún creativo Va a escuchar más de ¿Cuánto escuchás vos De un De un whatsapp De un audio de whatsapp ¿Cuándo ¿Cuándo te empieza a molestar El audio de whatsapp? Vamos a poner ese punto ¿Entendés? Entonces El desafío El desafío hoy Para entrar a los castings Es Primero Es hacer Un buen Una buena venta De lo tuyo El otro día hablamos De este tema Tu voz Tu publicidad Lo que vos grabes Cumple doble efecto O sea Es trabajo Posible Y además Es tu publicidad Gratis Si a vos te pagan Un comercial Están diciendo Muy bueno Buen trabajo Pero además Te hago publicidad De tu voz Que suena O sea Que tu trabajo Tiene que ser Lo mejor que puedas Entonces hacer un buen demo Con Cuatro Cinco tonos Como mucho Más de eso No creo Que puedas manejar Bien Bien Los tres Cuatro tonos Que más fuerte Tenés Trabajados En cuarenta segundos Cuarenta y cinco segundos Como máximo Listo Empezar a mandar Hacer el trabajo De Recopilar productoras Estar metido En el internet O estar todo Antes había que ir Con el CD Volcar la puerta Te atendía al guardia Que tal como te va Che con quien puedo hablar A quien puedo molestar Llamar por teléfono Era un trabajo Mucho más De No sé De orfebre Viste Era un trabajo Claro Hoy Hay que hacer un buen demo Hay que venderse bien En las redes sociales Hoy las redes sociales No son todo Pero Es tu visibilidad A ver Me muestro en este canal Y después Cuando te llega el casting Una vez que Entrabas Dices Che esta voz nueva Me gusta Porque lo que te dije antes El mercado publicitario Siempre está buscando Siempre está buscando Algo nuevo Algo que sea innovador Una voz fresca Algo que refresque Eso es lo que tiene de bueno Y lo que tiene de malo O sea Preguntate por qué Erigieron otra voz Que Lo más fácil es decir Lo eligieron Porque cobra menos El cobrar menos No se puede sostener En el tiempo Si la publicidad La publicidad gorda La que tiene El vicente No anda eligiendo Uno porque No se fija en eso O sea Gastan millones de dólares En un comercial No van a andar Escatimando En grabar con un locutor O otro Porque más barato Sinceramente Buscan lo mejor que puedan Entonces En el casting Cuando te llega el casting Es bueno Y siempre En lo que mandás En el reel Que mandás De casting Tratar primero De preguntar Qué contexto Tiene esa locución Con qué banda va Que te guíen Un poquito más Para el tiro Meterlo más al centro La toma que tiro Porque me están pidiendo Un comercial De macro Que lo haga cercano Y yo tiro Macro Esa toma está Hecha al pedo O sea Es una toma perdida Que no sirve Entonces Dentro de las variantes Y de lo que te dan Como indicación Del contexto Del casting Hacia dónde va apuntado Vos siempre tenés que buscar Además de lo que traes Una toma Tiene que tener Un diferencial Tiene que ser algo tuyo Algo propio Algo que diga El cliente Qué tiene de distinta Alejandra Cordara Que me gusta más Que pepita Bueno Trabajá eso Trabajá ese distintivo Trabajá esa cosa Que haga Que suene microfónicamente Ah Esto es interesante Me gusta Un tono Un silencio Una pausa No tiene que ser Una cuestión de tono De timbre No regalarse Guarda con ese tema Porque cuando uno sale Recibido Como la locución No tiene un costo Entonces vos Al principio Es todo emoción Vos querés mostrarte Es un trabajo La locución ¿Sí? O sea Tómenlo con la seriedad Que es Es un trabajo No es un hobby No le hagan el caldo gordo Al que te dice El día de mañana Te pagan por decir Dos palabras Sí Me pagan por decir Dos palabras Decíla vos si querés No hay ningún problema Hay una formación Hay una dedicación El locutor Que graba Y que está presente En los medios No se quedó Sin hacer nada Se sigue profesionalizando Seguramente Sigue practicando Cualquiera de nosotros Cualquiera Y hay que hacerlo Entonces es un trabajo No se regalen Sé que al principio Cuesta cobrar lo que se debe Pero pregunten Tengan los colegas a mano Los profesores Los referentes Yo me ofrezco También como Un punto de consulta Para que no los Caguen Porque hay muchos Que se aprovechan Es nuevo Es nuevo Te le vamos a pagar Dos mangos Por ahí no Tiene ganas de laburar Y eso Es una cosa Que después Cuesta mucho remontar Y uno quiere vivir de esto Porque es un trabajo La huella La huella La huella La huella Digital del locutor Es la voz Sí O sea Yo te escuché Claro Yo te escuché una frase Creo que de Patricia Sosa Que me gustó Me la tomé Porque ella decía Que los artistas Los que Tomamos con la voz Somos el lugar Donde habita El único instrumento Que nos fabrica El hombre Y eso Es muy interesante Porque Hace que cada uno Suene distinto O sea Tu formación Tu cavidad Tus resonadores Tu timbre Tu color Tu tono Son únicos Tu timbre Más que nada Es único El timbre Es único y repetible El timbre Es tu huella Tu ADN Es esos vos Entonces Eso Más Ciertas inflexiones Cierta impronta Que traes vos También de cómo Hablás O sea La locución Es una técnica Sí Bla 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 Pero también Hay una impronta De cómo vos Hablás De lo que es tuyo De lo que es genéticamente tuyo Tu forma de hablar Seguramente En algún momento En algún momento En la locución comercial Sale esa impronta Salen algunos cantos Algunas cosas que son Cantos en el buen sentido No cantar Como nos dicen No cantemos Por favor Algunos finales Que son muy característicos Solo eso Con el trabajo Con el oficio Tu estilo va Como saliendo Va quedando Y bueno Después la marca también Cuando te eligen En el casting Ya asocia Tu impronta Con Lo que ellos quieren Hacia qué lugar Quieren dirigir La publicidad O sea Qué más se quieren llegar Claro Por supuesto Eso arranca también Desde el momento Que vas a grabar Si ahí Empezás a tejer Esta impronta De cómo te vendés Llegás al estudio Y no es que entras Con el texto Así Y grabás Chao Hasta luego Y te fuiste Ahí hay personas Que están decidiendo Sobre tu locución Y que también Te van a dar posibilidad De trabajar En otros proyectos Entonces la relación Personal El distenderse Cuando vas a una sala De grabación O cuando estás Online Como se trabaja ahora Estudio office Home office Home office O teletrabajo Creo que Lo llamás ahora Bueno Y todo esto El primer momento Esa parte social Es muy importante El momento Previo Y post Locución Estrictamente laboral Esa parte de Hablar de tu vida Charlar un poco No te van a llamar Para grabar Porque sos amigo De Pero Pero Te tienen un poquito Más cerca De la posibilidad De probarte Entonces eso Es estar Presentes Generar una buena relación Ir a los eventos Comunicarse con los colegas Estar vivo En el medio Porque nadie Te va a venir A golpear la puerta Diciéndote ¿Vos sabés qué? Me dijeron por allá Que acá en el ICET Hay un buen locutor Y sos vos Nadie te va a venir a buscar Si vos no te vas a mover Y vas a hacer tus relaciones Personales Y sociales ¿Entendés? Tenés que mover Ese trabajo Que es el que más me cuesta Sobre todo Yo vengo de la vieja época Yo vengo de la época Del CD Escúcheme señor Por favor Hoy hay que venderse De una manera Que las nuevas generaciones Por ahí lo traen incorporados El tema de exponerse De mostrar a cada rato En un Instagram Lo que hacés Si comés una papafita Y si grabás Esa parte también Es estar vivo A mí me cuesta mucho Yo arranqué Con Instagram Porque también Mi hijo me mueve Mis hijos Los dos me mueven Dale, dale Es esto Empezá a poner la cara Porque si no desaparecés Entonces la relación social Lo que vos decís Es construir también Lo que hace el locutor ¿Viste? El locutor es No solo la voz Vamos de nuevo con eso No es solo la voz Es la voz más Práctica Los ejercicios El adquirir contenidos Idioma Neutro 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 Es algo que eso Si lo voy a remachacar El neutro Bueno Tu salida laboral Es el neutro O sea El neutro también Es algo que hay que practicar Y muy pocos institutos Te lo dan eso O sea Vos salís con una base Pero Trabajá Trabajá esto Trabajá esta parte No, básicamente El mensaje que Que quiero dejarles a todos Más que nada Me interesan los chicos Que estudian Y que están en el interior Que muchas veces Lo ven como muy lejano Todo esto de la locución comercial Primero que vayan por el sueño Pero que no crean Que se termina En tercer año Eso es fundamental Porque muchos quedan ahí Muchos quedan Trabados ahí Y no hacen más nada Por la locución No, no La locución es A partir de A partir del carnet Empieza tu carrera Tu carrera No la de todo el curso Tu carrera personal O sea Está en vos La medida de tu éxito Si vas a trabajar Poder vivir de esto Que depende Exclusiva Puramente de vos Nada más Metele ganas Nada más Ganas y ganas Y prácticas Sí, muchas Sigan aprendiendo De los locutores Que son nuevos también Y cuando tengan experiencia Sigan aprendiendo De los nuevos Porque aprendés De los nuevos De los antiguos Aprendés un montón de cosas Oficio, todo Pero de los nuevos Tienen muchas cosas Para enriquecer Lo que uno trae Sean abiertos Eso es fundamental La publicidad Requiere un poco De concentración Cuando llegas al momento Hasta que te preparás Te pones los auriculares En el volumen que va Practicas Lees Los estilos Bueno, cada texto Te va llevando A un Hacia un estilo Hacia otro La lectura De la primera toma La primera toma La que se tira Casi sin leer Muchas veces En tu zona de confort De tu tono Todos tienen una zona De confort Donde acá trabajo Bien, cómodo Acá arriba Ya empiezo a sufrir Un poco Bueno En la zona de confort La primera toma Denle mucha bola A eso Porque esa toma Sale fresca Sin la carga Del estilo Y la marcado Después sí Viene el tiempo De ajustarlo Pero la primera toma Muchas veces Es la más natural La más fresca La que está Sin tanta carga De la enseñanza Está leída Y fluye Con lo que aprendiste Es escuchar Y grabarse Y hago mucho hincapié En esto de grabarse Porque La única manera De saber Cómo está tu locución Es escuchándote En una grabación No Leyendo solamente Porque el oído interno Toda esta cosa Que sabemos Que tu voz La que escucha El otro Es la que sale Por el aire No la que escuchas Vos con tu oído interno Entonces hay una gran diferencia Por eso la gente Cuando se escucha Dice Esa es mi voz Que feo que sueno No, no Esa es la voz Que escuchamos todos La que vos escuchas Es la de tu oído interno Me está con la voz Que sale por la boca Pero eso hay que tener Hay que ser muy receptivo Al ir y vuelta A la grabación Escuchate 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 Buenísimo Buenas noches Sé muy crítico Sé muy crítico Sé muy crítico tuyo De uno No solamente De los colegas Porque es fácil Sentarse y decir ¿Cómo suena aquel? Aquel está articulando mal Pero hay que escucharse uno Y ser crítico Saber si ese material Que estás enviando A ver Este material que envío Si yo no fuese el locutor Y lo escucharía ¿Me gustaría de verdad? ¿O cambiaría esto? Eso te va a dar una pauta Si está bien O está más o menos mal Lo que estás mandando Bueno Bum te explica La pasión Nunca se fue Por ejemplo Fox Sports La fonodiología Que te da el instituto Está bien Pero también Vayan por afuera A un fonodiólogo Desde el primer año O sea Tu entrenamiento Es eso ¿Dónde colocás la voz? Exactamente El primer punto Para locutar es ¿Estoy colocando bien la voz? Eso es un gran punto Para saber De ahí Sale todo lo demás Todo lo demás La articulación La dicción Todo sale de Colocar bien la voz Si no tenés bien ese ejercicio Bien hecho Bien, bien, bien Porque a veces uno Cree que está colocando bien Y no está colocando bien la voz No Entonces el fonodiólogo Te tiene siempre ajustado ¿Entendés? El instrumento Siempre Tiene que estar afinado Siempre ¿Viste? El violín tirado ahí Veinte años Agarrar y tocar No va a sonar bien No, no suena bien Lo que también quería Dejarles Para que lo tengan en cuenta Es A medida que avanzan El locutor También tiene que Hoy también tiene que saber De cómo grabarse ¿Sí? Eso es muy importante Ya que este teletrabajo Está en Ausque Y esto vino para quedarse Bueno, también les recomiendo Que por afuera de la locución Aprendan a grabarse Cómo hacer rendir su locución Cómo grabarse Qué micrófonos No da lo mismo Un micrófono Cualquiera Que otro micrófono Esas cosas también Hacen al cuidado De tu producto Eso es un producto Todo lo que lo mejore También va Suma Al producto final Que vendés Porque de hecho Vos sos empresario Tu voz O sea Toma Que suene frío y horrible Pero eso es un Es un trabajo Mejor lo vendés Mejor lo entregás Más aceptación vas a tener Más trabajo tenés Más posibilidades de trabajo Tenés Listo Una caricia al alma Me hicieron La verdad que Se lo decía Graciela La otra vez Uno no busca el reconocimiento Pero sí me gusta Poder compartir Las experiencias Y las malas cosas Que hice Decir Miren muchachos Esto es lo que Habría que evitar Estos son los atajos Para no tropezar Con esas piedras Y estoy muy agradecido De verdad me gustaría Escucharlos Algún día los locutores Me gusta esa cosa De escuchar A mí me gusta mucho Escuchar locutores Yo soy una persona Que después de casi 30 años de trabajo Viene la tanda No me cambies el canal Porque vamos a tener problemas Se sube el volumen Del televisor En el momento Que viene la tanda No me negas Es el único momento Que disfruto Escucha A ver Hay que mantenerlo No me negas No me negas No me negas Gracias.